¡Conclusión civil! Compañeros, ¿no se acuerdan ustedes hace seis años atrás cuando la policía ganaba una miseria de salario? Y ellos vinieron, dijeron, apóyanos, le apoyamos. Y ahora que necesitamos apoyo, son los primeros que nos intimidan, los primeros que nos reprimen, compañeros. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!